hola qué tal muy buenas bienvenidos al nuevo vídeo hoy quiero hablaros un poco de la crónica de esta cuarta media maratón y 10 kilómetros de la ciudad de toledo tenéis el vídeo de la carrera subido al canal de youtube así que en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que vayáis a ver el vídeo de la carrera y luego si queréis veis la crónica que me gusta hacer normalmente cuando termino de hacer una carrera pues bueno me gusta hacer una vídeo crónica de cómo ha sido la carrera pero en primer lugar bueno esta sería la medalla finisher que te dan al terminar cuarta media maratón de toledo lo que no sé no me di cuenta de cómo lo de 10 kilómetros acabaron antes quiero que me dejéis ahí corristeis alguno de vosotros la de 10 kilómetros si os dieron medalla no no me di cuenta de material bueno como digo yo y como siempre tengo mi dorsal por aquí que siempre lo lo relleno pero siempre pongo la fecha que fue el domingo 19 de marzo 2023 la hora 9 y media de la mañana que es la media maratón de toledo pero luego pongo 20 kilómetros 6 que son los kilómetros que me salieron a mí una hora 36 minutos una media de 4 40 me quedé el 146 de la general y 68 veterano a masculino bueno pues como siempre vamos al rinconcito de los dorsales este le toca aquí haciendo la curva dorsal pegado y ahora vamos con la crónica de la carrera bueno empezar diciendo que yo cuando me apunte a la carrera no es una cosa que yo en mi caso no la tenga en cuenta pero sí que es verdad y también me llegaron quejas de otros corredores a los que yo conozco y por redes sociales pues me han escrito pues como en principio pongo comillas yo tengo un poquito más de voz que ellos no puedo llegar a más gente vuelvo me decían que a la hora de inscribirse sí que es verdad que en la ya no sé si en el reglamento en la página web ponía que posiblemente la bolsa del corredor hubiera una camiseta de joma y unos calcetines de la marca de joma entonces bueno pues quiero decir que luego en la carrera sólo dieron una camiseta de joma como digo que a mí en particularmente no es una cosa que yo porque se pueden cambiar de estas cosas porque luego al final las organizaciones pues tienen problemas no tienen problemas yo ahí no me meto no sé cuál fue el motivo si fue un fallo porque eso estaba puesto de otros años y no fue un fallo si querían dar una cosa y luego al final no pudieron dar otra cosa ahí lo meto pero sí que es verdad y lo quiero contar en este vídeo que me llegaron quejas comentarios de compañeros corredores que se habían inscrito y que a la hora de inscribirse lo que ya no sé si en el reglamento o en la página web ponía no recuerdo pero yo sí que también lo vi que ponía que había camiseta joma y calcetines de la marca de joma bueno dicho esto pasamos a un poquito a lo que es el recorrido clasificación ya hemos dicho voy a mirar aquí abajo ya he dicho que me quedé 146 y 68 veterano a masculino que mi marca bueno la marca oficial de la carrera claro como la marca la carrera la han contado como media maratón como 21 kilómetros 95 metros pues me sale el tiempo sí que es una hora 36 33 minutos pero la media sale a 4 23 lógicamente no es esa la media que yo hice yo hice una media de época a mí me salen 20 kilómetros como 600 metros para la gente entre 20 5 20 6 es lo que suele salir la está saliendo a la gente y a mí me sale una hora 36 25 y el ritmo es a 4 40 y 160 160 metros de desnivel positivo es lo que tiene la carrera más o menos mi reloj que es un reloj barométrico así que puede fallar bastante poco sobre el desnivel 160 metros en lo que tiene de desnivel y al respecto pues yo creo que se podría corregir esto de la distancia porque ya que nos hacen de dar ciertos vueltas métete por aquí para poder sacar esa media maratón quedarse un poquito corto bueno pues sea que vaya a competir o vaya a querer un tiempo a lo mejor dejó de me falta casi más de medio kilómetro me falta medio kilómetro yo en mi caso fui a entrenar es un para mí fue un rodaje de entrenamiento entonces igual no es una cosa que me molesta a lo mejor si hubiera ido a competir la pues hubiera dicho jope pues me faltan 500 metros para que no sea que ya son tonterías pero somos así los corredores al inicio de la carrera es una cosa yo no sé si es porque vengo también del mundillo del trail y hago carreras de trail pero me falta algo de más de motivación a la hora de las salidas ya no en ésta sino en general de las carreras de asfalto algo más de por musiquilla de motivación una charla no sé que queda un minuto venga no sé que algo así me falta ese ese toque de subir las pulsaciones en la línea de salida que no sean tan frías que no sea tan venga en cinco segundos nos vamos cinco cuatro tres dos uno no sé que me falta algo más de chicha en las salidas así que bueno esto como consejo el recorrido especialmente es una carrera que bueno está bien es espectacular los tres primeros 35 kilómetros que son los primeros kilómetros y los más bonitos son los que desde que sales desde la salida bueno decir que la salida y meta es en el parking santa bárbara que es un parking una explanada súper enorme donde bueno pues acá ven infinidad de coches así que el sitio para aparcar y de salida y meta y para estar allí de post carrera con también muchos bares alrededor es muy muy acertado entonces la salida se da las nueve y media de la mañana los tres coma 53 kilómetros y medio cuatro kilómetros primeros son los que nos dirigimos hacia la puerta hacia zocodóver subimos a zocodóver todo el casco antiguo zocodóver catedral bajamos al puente de san miguel creo que se llama si no me equivoco para cruzar el río tajo que son esos 35 kilómetros donde acumulas unos 100 metros de desnivel positivo en esos 35 kilómetros lo digo todo en el vídeo que tenéis por el canal y es lo más bonito de la carrera una vez que cruzas el puerto de san miguel pues nos vamos hacia la zona de creo que se llama el cigarral del cigarral pasamos giramos hacia la derecha para meternos hacia la zona de la peraleda esa zona es muy chula porque es llena aunque vas por la carretera pero ves las siembras alrededor y toledo al fondo entonces toda esa zona es muy bonita todo lo que he dicho del casco antiguo del cigarral de la recta esa hacia hacia antes de llegar a la peraleda que la peraleda es el recinto ferial y harán muchas más cosas ahí me imagino que es lo más feillo digamos de la carrera te meten ahí para hacer más kilómetros sales de la peraleda y ya te diriges hacia la meta tanto la de 10 kilómetros como la media maratón que vamos todos juntos y antes de llegar a la zona de meta nos giran a la derecha para pasar por las esplanadas donde estuvieron asentados por los visigodos los romanos son antiguos asentamientos que me han corregido en el vídeo de visigodos romanos y no recuerdo bien ahora que más me dijeron porque estoy diciendo todo de memoria me lo tenía que haber apuntado y esa zona también es bonita vale esa zona también es chula porque estás pasando por zonas antiguas y es bonito de ver una vez que pasas por esa zona vuelves a girar para meterte dirección a meta donde a la hora de desviarnos los de 10 kilómetros que ya entrarían a meta y de media maratón para poder dar una vuelta yo cuando llegué sí que había una persona diciendo 10 kilómetros a la izquierda media maratón a la derecha pero me comentaron también que gente de 10 kilómetros no estaba bien señalizado creo que no había señal del desvío de 10 kilómetros y media maratón cosa que creo que esto es importante para poder corregirlo o que haya algún voluntario diciéndolo pero una señal o algo así o escrito en el suelo creo que también valdría que había gente que se equivocaron e hicieron un trozo más de los de media maratón que luego volvían a pasar a la rotonda de meta entonces ahí ya se iban hacia la meta de 10 kilómetros fue un poquito en algunos casos no creo que muchos no lo sé pero sí que yo he tenido por lo menos de dos a tres comentarios y mi mujer que estuvo haciendo fotos allí también me comentó que había gente que se equivocó en ese momento de no ir directamente hacia meta sino que hizo una especie de u para volver que es la que hacíamos nosotros que hacíamos una especie de u volvías a la rotonda donde está la meta y volvías a hacer la rotonda para volverte a ir a dar esa segunda vuelta que en este caso ya no pasa por la zona del casco antiguo que yo aquí le daría una vuelta al recorrido ahora lo digo pero le daría una vueltecita al recorrido para que sea un poquito más vistoso a ver qué os parece vale y daríamos una segunda vuelta sin pasar por el cajo antiguo pasaríamos en verde por el puente sanmiguel otro puente que hay un poquito más abajo que no sé si tiene nombre para encarar otra vez la de los cigarrales la bajada de la esplana donde están las siembra que ves a el toledo al fondo peraleda vuelta a empezar aquí ya nos meten a callejear un poquito calles tampoco muy principales para poder sacar esos 20,6 kilómetros media maratón y ya la meta decir que final de meta es bastante chulo bastante grande quizás lo ampliaría un poquito más nos hacen la curva y te metes a meta la haría más larga la haría un poquito más larga porque creo que sería un poquito más espectacular es decir que la zona de los arcos bien la pondría más pegada a los bares algo así o la salida más delante más hacia la rotonda bueno estos son aspectos sobre el recorrido qué haría yo yo pudiendo a ver a lo mejor es difícil cortar toledo difícil cortar algunas calles pero yo creo que si ya que tenemos una media maratón de toledo que la vamos a titular durilla porque si quieres pasar por el cajo antiguo tienes que subir la subida de zocodover que es dura vale a mí en mi caso no se me hizo dura porque ya os digo que iba como rodaje suave pero que vaya a competir es dura la carrera es dura entonces pues oye pasar por esa circunvalación no sé si es que a lo mejor el ayuntamiento no deja o es difícil de hacer pero si le damos una vuelta a la circunvalación está del valle que tienes unas vistas de del tajo abajo los miradores que hay un montón de miradores por esa zona del valle si le metes algo más de desnivel y ya bajas otra vez por la zona de detrás del puerto de san miguel y bajas a hacer ya lo de la zona de los cigarrales peraleda no sé qué no sé cuánto y si hay que hacer algún kilómetro más yo creo que incluso con se podría sacar creo habría que mirarlo pero esto es como idea pero claro estoy hablando yo aquí como que si yo soy el organizador sin hablar con el ayuntamiento pero dando esa vuelta quizá le metes la media maratón en una sola vuelta yo estaría por eso y si le metes una vuelta la maratón la tienes ahí en dos vueltas lo que pasa que cuando dos vueltas meterte todo ese desnivel te metes en 400 500 metros del nivel pero bueno una media maratón a una vuelta o hacer a lo mejor 16 17 kilómetros hasta meta y luego callejear por ahí no lo sé no lo sé pero pero bueno creo que se va por el buen camino a mí la carrera especialmente me gustó me gustó creo también que en esa segunda vuelta el que vaya un poquito tostado de piernas cuando llegas a la peraleda que aún creo que es kilómetro 17 15 por ahí se puede hacer bola toda esa zona vale porque no hay animación está tú solo te encuentras una esplanada súper grande porque al final es imaginar es un recinto ferial donde ponen la feria pues eso es súper grande y no hay nada vistoso no en esa en ese trocito entonces yo creo que se puede hacer un poquito de bola yo me lo quitaría por lo menos una segunda vuelta ahí o dar una vuelta hacer otros kilómetros no se buscar otra otra solución pero en líneas generales si quitas sólo esa zona de la peraleda lo demás está bastante bien está sube pasa por casco antiguo bajas tienes todo lo de cigarral todas las planadas bajando hacia la peraleda menos la peraleda luego lo otro de los asentamientos romanos que llegó donde también está muy chulo pasas un par de veces por la zona donde está la gente de línea de meta por la rotonda esa que también está guay para que la gente de tus familiares te vean que eso también así no están tan aburridos hora y media dos horas o dos horas y pico así que eso está bastante bien haría una media maratón durilla que sea diga joder es dura no las líneas que la gente hable que diga es una media maratón dura pero con unas vistas espectaculares sería la palabra esa maratón dura media maratón dura pero te llevas unas vistas espectaculares de la ciudad de toledo tanto el rato que pases por el casco antiguo salgas y te pegues un pirulo por la zona del valle toda esa zona del río del tajo que eso es un espectáculo si no habéis ido eso es un espectáculo que tienen muchos miradores que ves el alcázar ves la catedrales la academia de infantería eso es una maravilla y sobre el recorrido poco más que añadir yo digo que a mí para mí fue bastante agradable nosotros fuimos no sé si lo he dicho que al principio íbamos a hacer primera vuelta rodaje suave y segunda vuelta a mi ritmo de maratón que era entre 4 25 4 30 así que por eso se nos hizo bastante amenaza luego de tema de organización se nota que la quieren cuidar se nota que la quieren mimar se nota que la quieren hacer más grande entonces como consejo diría también que el tema de redes sociales se cuide un poquito más que haya alguien más pendiente pues no tenéis instagram que se tenga instagram más fotos a facebook más cosas que se vayan diciendo cosas de la carrera ahora tenéis muchas fotos que han hecho fotógrafos entonces de vez en cuando poner una frase motivadora os esperamos el año que viene yo que sé que se vea movimiento en redes sociales de la carrera no sólo lanzó la carrera y ahí se queda lo que queremos es que venga gente entonces lo que hay que hacer es que en redes sociales tener presencia y luego a la hora de que te preguntes porque siempre haya pendiente alguien de esa red social para que te puedan contestar instagram funciona muy bien a día de hoy tiktok con vídeos seguro que tenéis vídeos tal todo eso funciona bastante bien voluntarios de 10 una maravilla animando ya lo habéis visto en el vídeo que yo los voy saludando y los voy animando habitamentos están bastante bien también aquí añadir que el tema de contenedores ya no sólo en esta carrera sino en muchas carreras de de asfalto poner los contenedores más largo también añadir que los corredores de los corredores de alfalto y tal creo que hay que educarles un poquito más en el respecto de tirar las botellas al suelo si te están diciendo porque nosotros pasamos el primer hábitamente más del más adelante tenéis contenedores para tirar la botella pues no bebes y la tiras al suelo pues no pues espérate tirar al contenedor si no te ha dado tiempo pues la llevas en la mano hasta el siguiente contenedor había papeleras durante el recorrido había más contenedores de la zona de las calles pues te paras y la tiras o se lo vas a un familiar cuando pasa por la línea de meta no lo sé pero yo creo que debemos educar a los corredores a los que corremos o a las carreras de asfalto a que haya más contenedores y educar a esa o educarnos que tenemos que tirar las botellas al contenedor que no tiremos todo por los suelos para mí yo lo veo feo entonces había contenedores entonces yo pondría contenedores a los 250 500 incluso 750 metros pondría tres quizás si ya te pasas de ahí pues ya te la llevas a la mano hasta el siguiente habitamento que es dentro de cuatro ya te quedarían cuatro kilómetros no pasa nada porque lleves la botella en la mano eso como consejo también hacia las carreras en general previces al corredor yo lo vi bastante bien había urinarios en la zona de salida porque había un parking había urinarios esos de chicos que meas de pie que te ven que están meando pero no se te ve nada eso está curioso está bastante bien quizás pondría alguno más de los de cerrado porque había una cola bastante bastante grande para entrar al baño así que bueno eso como consejo también que pondría alguno más y como decía en tema de habitamientos bien habitamiento final pues normalito decente agua fruta barritas y no sé si había algo más yo para mí un habitamiento pues de fin de carrera de asfalto pues normalito la zona de salida y meta como he dicho antes en el vídeo bastante bien con un amplio zona de aparcamiento sin novedad animación y ambiente de carrera es normal porque bueno animación sobre todo el casco antiguo bastante bien porque había mucho turismo para las olas que eran luego ya una vez que te sales de ahí poca porque corres por la periferia de toledo cuando regresas a la zona de salida y meta bastante bien porque están todos los familiares que te están esperando cuando termines de la carrera así que toda esa zona bastante bien y como no está en aspectos generales pues yo le pondría un 7 le pondría un aprobado alto un notable un 7 sobre 10 y decir que probablemente muy probablemente volvería a correr esta quinta edición el año que viene y nada solo añadir que es una crónica es mi opinión como corredor usuario que ha ido a correr esa media maratón y que van incluidas mis sugerencias y mis visiones de cómo lo veo que claro yo desde aquí sentado lo veo muy fácil y que luego hay que ponerse a currar y pedir permisos y hablar con unos y hablar con otros que es lo más complicado de organizar una carrera y nada creo que no se me olvida nada más en este vídeo crónica próximo objetivo para el fin de semana del 29 30 de abril y 1 de mayo que es la pisada del diantre donde iré a correr la carrera corta creo que son 15 kilómetros con 300 metros de nivel positivo acompañando a mi mujer y el modo grabación para grabar la carrera porque al siguiente fin de semana 7 de mayo tengo mi objetivo principal de esta temporada la media maratón de azuqueca de henares carrera homologada donde yo sí que ahí iré a batir o intentar hacer marca personal en media maratón y para despedir el vídeo sólo me queda añadir que si quieres colaborar conmigo tienes el botón de gracias donde se puede dejar un donativo o bien tienes los enlaces que dejo anclados en todos los vídeos el primer comentario lo dejo anclado con unos enlaces hacia Amazon y otras tiendas donde si clicas en esos enlaces a mí me dejan una pequeña comisión de la compra que tú hagas y me ayuda para seguir con el canal sin más ser felices y que tengáis felices entrenos nos vemos en un próximo vídeo un saludo chao